Te dije que iba a ser breve la pausa y ya estamos de vuelta. Estamos listos para seguir disfrutando de la modela que está lista y fantástica. Es la doctora Estela Batallés. Tal cual, así es Gustavo. Estoy fantástica con este conjunto de Rosalía Fuertes. Bienvenida nuevamente Rosalía a los recomendados. Fíjense para volver, sencillita, así no más. Un tapado súper, súper abrigado. Un tapado liviano, que eso también es importante porque no por ser abrigado tiene que ser pesado. Podemos llevarlo con mucha libertad de movimientos. Tiene unos botones en el frente muy importantes, muy lindos, que dicen acá estoy, estoy presente. Y debajo de este mega tapado tenemos un suéter animal print con un pantalón también tipo babucha con un galón de cocuero en su región lateral. Así que me sale la médica, viste por ahí Gustavo, perdón. En su región lateral, en el pantalón, tenemos un galón de cocuero. Por supuesto, para cerrar el outfit lo hacemos con un súper accesorio, un collar de acrílico, en este tono naranja combinado con el gris que queda realmente fantástico. Rosalía Fuertes, muchas gracias por esta propuesta tan linda para nuestro invierno. Te damos la bienvenida de nuevo y yo le doy el pase a mi amigo Gustavo. Voy a contarles una infidencia. Antes de que Estela salga al aire, estábamos tocando. Ustedes no se imaginan la textura del tapado, la textura del tejido, como todo lo que hay en la colección de Rosalía Fuertes. Así que felicitaciones por esta colección invierno, mes de los abrigos en Rosalía Fuertes. Así que acercate ya mismo a su local exclusivo en zona norte de nuestra ciudad, en Avenida Sorrento 613. Ahora continuamos disfrutando de las tendencias. Nos vamos un poquito más allá de la zona norte. Nos vamos hasta la ciudad de Granadero, Valgorria, junto a parte del staff de nuestra escuela de modelos. Estuvimos grabando para traerle las tendencias que nos propone Paseo Paraíso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la parte de toda la colección que podés encontrar en Paseo Paraíso, moda para toda la familia, para disfrutar de un verdadero paseo de compra y para cada acontecimiento. En la esquina de siempre, en San Martín 1198, en la ciudad de Granadero, Valgorria. El que está listo para continuar en nuestro programa es ahora el señor Aldebelo. Hola, gracias Gustavo por pasarnos a nuestra nota. Bueno, hoy nos toca hablar nuevamente de motivaciones personales que te da la profesión a la hora de ver estos grandes cambios. Cuando nosotros hablamos de ir a la peluquería, yo soy un comentarista de moda en el segmento, en el programa, y siempre lo que tengo que enseñar es tratar de comprender cómo te tenés que ver o cómo tenés que pedir, o cuáles son los casos que uno tiene como profesional a la hora de que se te presente en la peluquería uno de ellos y lo pueda resolver. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los mentones cuadrados, de los rostros redondos? Y este es un caso donde vamos a hablar de un mentón cuadrado. Vino ella con un montón de ideas muy maravillosas, con errores de su color. Se había cansado de hacer el color. Y seguramente en uno de los programas se escuchó que nosotros queríamos empezar a implementar cambios de colores, trabajar con tonelizantes y no con tintes muy, muy fuertes. Y ahí fue cuando ella empezó a hablar conmigo y empezamos a buscar una inspiración. Vamos a pasar a la foto de inspiración. Así llegó mi amiga, llegó ella. Es una persona maravillosa, con ojos claros, muy buena actitud, muy buena predisposición. Y cuando empezamos a hablar dijimos que se había cansado de hacer el color, que había tenido el error de cometer ese rubio tabaco que se compra en una perfumería. Tal vez el profesional no comete ese error porque somos de mezclar muchos colores. Entonces ella decía, como todas las mujeres, que tiraba cobrizo a naranja, amarillo. Y bueno, ahora le muestro, gracias a José, la foto de inspiración. Entonces empezamos a decir, mira, yo podré tener esta clase de pelo, pero que tenga esa cantidad, que realmente me vea tan bien. Mira, la foto la tomamos como inspiración. No vamos a hacer un rubio porque nos cansamos del rubio. Y cuando comenzamos a charlar empezamos a definir cómo iba a verse. Trabajamos en el flequillo, trabajamos con un color sin amoníaco, trabajamos con un color caramelo. Y la charla de la inspiración, de la foto, de su look y de nuestro trabajo, terminó siendo este. Gracias, José. Bueno, uno de los trabajos muy, muy satisfactorios para mí. Para mí es un corte que para mí es un bob con flequillo. Ahora en las nuevas generaciones le dicen pixi. Y lo tomo de nuevas generaciones, de nuevos modos de influencer. Me gustan los cambios. Y presten atención que tiene más volumen, que realmente el flequillo la enalteció. Que el maquillaje siempre, chicas, digo lo mismo. Es importantísimo tener un pelo cuidado con productos, una piel cuidada, una piel muy cuidada con productos y maquillada. De esa manera simplemente vas a gastar muy poco dinero, pero le vas a dar identidad a nuestro trabajo y a tu estilo. ¿Qué soy yo? Yo soy simplemente un estilista. Te vuelvo a repetir, acá te doy ejemplos que varios o muchos o miles de colegas pueden trabajar de esa manera y a lo mejor no tienen la posibilidad de comentarlo en look o como Ale de Melo. Simplemente yo te doy disparadores, traje más imágenes porque lo hablamos con José, con los chicos de producción, con Roxana, hasta junto de mi equipo, de dar mucha más información para tener grandes cambios. Siempre es importante saber que si estás equivocándote tenés por lo menos una herramienta que es la imagen. Si mirá, quiero parecerme a mi hermana, quiero parecerme a esta chica que veo en la tele, quiero parecerme a esta persona y realmente me equivoqué en el color. No, tal vez no te equivocaste, pero mediante ese rumbo yo creo que fue muy, pero muy importante la herramienta de hacer moda y realmente verlo de una manera potable. Se ve más joven, se ve fina, se ve linda y después a lo mejor José te va a pasar la inspiración, cómo vino ella, fíjense en el antes y el después. Yo en lo personal es un trabajo superlativo, es un trabajo que se hace diariamente y realmente viendo la inspiración y viendo el resultado, realmente generamos el debate con ella y fue muy importante el gran cambio que conseguimos. ¿Es interesante que tengas la charla previa siempre? Por supuesto, ¿es interesante el guardarropa? Por supuesto, somos un programa de moda. Muchas veces todos los que te queremos mostrar son tips y lugares donde poder conseguir cosas para verte como vos querés o verte más linda. Voy cerrando. ¿Saben qué es importante? Saber que uno es una persona totalmente terrenal, que si tienen que venir a verme, ninguna clase de problemas. Nos charlamos, los vemos, tal vez no te atiendas conmigo, te atenderás con otro colega, pero lo importante es que sepas que somos gente de moda y que hacemos muy bien nuestro trabajo. Los dejo para seguir con los chicos. Igual yo voy a hacerte un reclamo, Ale, porque esta semana estuve en tu salón, me hicieron este corte, fantástico cómo trabajan siempre. No tengo mi foto del antes y después. Yo veo en todos los looks que vos tenés esa foto delante y después la gente se veía fantástica, se ven chochos con esas fotografías. Muchas gracias, Ale de Melo, un placer tenerte cada domingo con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa, pero primero voy a contarles que Mastrangelo Productos Eléctricos Sociedad Anónima es una empresa que sigue generando imagen de marca. En la ciudad de Villa Gobernador Galvez, Mastrangelo desarrolla un espacio dedicado a la iluminación decorativa. Angelo, Luz Más Diseño, su división de venta y desarrollo de proyectos lumínicos. Visita al local en la ciudad vecina y disfruta del asesoramiento para tus obras. Sea profesional o consumidor, en Angelo vas a encontrar ayuda especializada, diseño e innovación en productos de iluminación. Nosotros nos vamos ahora a una pausa, la última del programa, pero quedate porque hay más tendencias de este invierno para disfrutar juntos en esta tarde de domingo en el 3. Ya volvemos.